Quien es el Sánchez? Es como el Sánchez... Es para el Espíritu de Tierra. Si, porque se ve en el Ángel, si se ve en el Ángel. El Espíritu es Making doeser tiene vigor. ¡Mira! 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 ¿Qué es el agua? ¿Por qué? ¡Mira! 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 ATRIBUS Apriviando una galilla ¿Qué buscan de ello? ¿Qué buscan de ello? Papá Ahora no hay otra galilla Un mal de la galilla buenas noches tengo gas mesas i llamo a la salta No, no han sido el del lado. No, no han sido el del lado. No han sido el del lado nuevo, aquí estás. No han sido el del lado. No han sido el lugar. Esto tiene que venir. Esto tiene que ir. Vamos a ver qué simila. ¡Gracias!